En el pecho, en el lado, en el otro, premio de conservación a la colonia, en el otro. Terminamos ahora, vamos a preparar las cosas. Y uno más fácil, y otro más fácil. Postura fácil. Postura fácil. Imagina que tu cuerpo cae pesadamente en el piso. Aproja los vasos sanguíneos. Experimenta eso como una sensación de calor que circula por tu cuerpo. La sangre, cuando se relajan las arterias circula mejor. Sientas mejor. Usaríamos almohada para sostener la rodilla y para sostener el abdomen de la mamá. Lo que cambia es la posición, pero el procedimiento de soltarse es el mismo. Si quieres, vuelves a regresar a la posición cómoda. Nada más que recuerda que esta posición es para embarazadas. Estirás almohada con la relajación y quedas en la posición más cómoda para ti. Estirás almohada con la relajación. Estirás almohada con el cuerpo. Estirás almohada con el cuerpo. Estirás almohada. con la espalda